uno falta ya uno falta ya y los vamos gladi a vos te quiero allá o viste en la máquina no si vamos a tener el volado de agua caliente lo vamos a tener ya listo todo allí y vamos a estar sumergiendo y metiendo los pollos de un solo a este de una regañada épica al chelito y viene si vaya a ponerle una mesa para que estén los pollos así una mesa hasta la mesa no es que estamos vamos a hacer en el palo aquí abajito me vas a traer una silla y una silla una mesa y me pones aventuras regañadas regañadas son buenas porque no le dieron ese montón de canuto pero usted va a comer el pollo para ver si funciona la máquina estos canutos no le salen mucho allá hay un montón de dichas miren va a tirar la mordida agarrarle los pollos agarrarle los pollos y ella va a hacer su trabajo ahorita miren como agarrar el chelito agarrarle la camisa y el mismo van a agarrar jajaja aquel agarre en el primero ese ya quedo mira 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 el chele mira el chele que barbaridad el chele ah uno falta no que venga ah curate gladi vay si vámonos ya ya era hora no estas corriendo te casaste no no lo que tenía la regañada la regañada la regañada sigue toda la tele recto un evento tiene me mordió este pollo pero son buenas las regañadas sirven mucho si ahi esta ya la tendalada ya esta la tendalada entonces los llevamos ayudemosle a la glade a llevar todos esos que estan ahi ya para arriba y vamonos pues y vamonos para la mesa chele voy a poner una mesa por favor bien puesta ya llego porate pues vamonos no no vamonos la primera que te traje este grande y después de que te si llevemos la playa arriba vamonos gente ahi no mas aqui ve aqui por el palo la vamos a traer tambien mirame yo lo con la camarita bien fácil si gladi si gladi si gladi miren la mano guindando anda como que es llavero miren vaya pues dame dos pues damelo me desagache dame dame no me voy a nove ya no puedo mirame como voy ya con estas manos vamonos para que con las dos manos desocupadas ey miren le estas regañando si ey mira la que tiene que regañar soy yo si si llévatelo mira pero esta no son coches que todavia estan los cumbos de la leche eso mira cuajado va a estar ya son las 12 y todavia estan aqui la leche no solo los cumbos los han venido a traer que leche tenia si yo no los lava nadie los lava ay viaja quiero ayudame loco ayúdame ayúdame y después la mesa y el agua vaya gente la misión que no se van a ir a meter allá que es esta endalada de pollo y voy a traer otra mesa para lavarlos también porque aquí vamos a poner una manguera ya no cuelan ya no si quiere uno no quiere ayudar en nada regáñala también ya no funciona tu regaño ya lo valen tu regaño porque ahorita trabajando aquí el patrón se cayó bueno pues chicos ahora sí esta zona esta zona ¿qué pasa? chuguer 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 no papi chuguer no hombre mario ¿quién? aquel que anda con gran a trabajar va a un guay de paseo ¿a quién pues? Joshua Joshua ah Joshua y como le decís a vos ¿cómo le decís? chuguer chuguer no Joshua y el agua hirviendo y el agua hirviendo no sé si aquí se va a hacer eso canana deja eso regáñalo mire ay canana te va a arrancar los dedos esa babosada no son de goma son de goma mira que ya está en casa una regañada mira pues y el agua caliente le digo yo a él y si no siente que se le cueste porque este volador es que es caliente ¿cuál? esa cosa overol ah el overol sí sí pobrecito y el agua por qué es que dicen que aquí dicen por eso y el agua no sé al miguel de arriba no yo creo que allá está hirviendo ya así la vamos a traer yo creo que ajá pollo por pollo y un detentro digamos digamos dijo ajá y un solo digamos que vamos a tres de un solo voy a meter tres de un solo y voy a traer hasta que venga don Johnny ¿ah? hasta que venga no bebo el saber de dónde anda yo sí ya lo enchuflaron allá pues sí ya lo enchuflaron ¿quién manda aquí? allá Jalo y él también vaya Kiko vos vas a hacer lote de la cámara vení vos vas a ir grabando oíste necesitamos un hombre vaya miren nuevo camadrógrafo Kiko venga Kiko vos vas a andar grabando Kiko que es la más enferma mi gente por la patria ¿qué más es el camadrógrafo camadrógrafo? te voy a enseñar cómo agarrarlo aquí así hay mucho miedo tienes a la cámara así así y este dedo así espérame 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 le voy a enseñar al camarógrafo si no agarrarlo así con confianza no pasa nada mira así ve pero si es posible no le agarras tan duro que eso te cansa la mano más suave más suave más suave este dedo aquí para sostenerlo así si le puedes así ve así dobladito vamos a agarrarlo así mirame a mí mirame a mí mirá con estos dedos se tiene tomando más pequeña y con esta aquí para sostenerlo mirá hasta con un dedo lo puedo tener mirá pero tomando más chiquita así que probemos qué tranquilidad y con eso es que no está toda la plaga hija no eso no es necesario así cabalito así cabalito sí que hay tranquilidad y paz se siente sin toda la gente mira pues te voy a contar algo espérame bueno Jonathan ¿me vas a escuchar o no? no la ves muy bien ¿sí? esperan que la potencia no le llegue bien la corriente la corriente no le llegue bien y es más rápido yo creo que sí todo así es diablo para acá papá usted no tiene que estar viendo la otra cosa tiene que ser un chambroso completo sí, sí, sí ¿qué lo ve? ¡ah! no, está tiene que ser más duro ¡ah! ¡ay! no voy a hacer así va, voy a meter mi mano si me quito todos estos pelos es porque funciona ¡ah! si, ve, déjame la mancaba ve, la gallina me dejó me dejó tenés que ver con la cámara papá tus ojos son la cámara mira, me dejó hasta un hoyo ve, dale pues voy a meter mi cabeza a ver si me despluma mira, me dejó me dejó me dejó me dejó me dejó vaya, los primeros tres pollos está bueno yo creo que probando con la primera gallina vamos a saber yo quiero ver cómo es eso yo, 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 no sé vamos a meter déjame la gallina ¿y para dónde está la gallina? pero viejo seguro y mire todos estos aguados la gallina por acá a ver si va a ser un pollo 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 dame una vuelta dame una vuelta apagala apagala chiva yo creo que está bien suave es que me vas a apagar ahí diablo, espérame es que vos tenés que empeinar a usarlo ahí se apaga ah, mira le vamos a enseñar al diablo porque él no sabe mucho ¿ok? Según las instrucciones del manual, porque cuando uno va a utilizar una maquinaria, lo primero que tiene que hacer es leer el manual, porque si no, arruina las cosas y las echa a perder, entonces, el camarógrafo nuevo, entonces, según las instrucciones, lo que tiene que hacer uno, cuando la va a empezar a hacer funcionar, lo siguiente, primero se le aprieta, fíjate bien Gladys, porque vos vas a ser la encargada de esta máquina, Vaya, lo primero va a chivo, ya está conectada y todo, tiene corriente, para ponerla a funcionar, uno le aprieta el botón que dice reset, una vez ahí, oiga, 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 ahí hace el click, después aquí tiene, papá, apunte para acá, enfóqueme aquí, por favor, enfóqueme aquí, abajo, agáchese usted también como buen camarógrafo, no, no, no dije sentarse, pero está bien, vaya, ahí, ahí, vaya, entonces, aquí tiene el botón de encendido y apagado, cuando yo le apriete aquí reset, y hace el click ese, uno ya está listo para encenderla, ve, que dice, que significa reset, y eso es todo, luego, para apagarla, no le vas a apretar aquí el botón, ni nada, se apaga desde acá, mire, acá, ve, es el switch, y se vuelve a encender, y luego se vuelve, si la va a volver a encender, otra vez reset, y otra vez, ah, ok, perfecto, viejo, los tres pollos, yo quiero ver cómo pelan los pollos, ahorita ya vamos a pelar, permítame, permítame, aquí está, vaya, que me ibas a decir, espéreme 12 minutos, papá, no se pase 12, espéreme,